Los números pares es horroroso, terrible, porque voy conduciendo y entonces necesito hacer asociaciones de números pares en las matrículas. ¿De las matrículas de todas? Sí, y si no da par, busco otra corriendo. Dos más cuatro, seis más dos, ocho más dos, diez. Vale, bien. Es total. Es sin vivir. Es horroroso. Es que por eso te digo que es muy cansado, porque yo me tengo que preocupar de muchas pequeñas cosas. Hombre, claro, y los gatos negros y todo, claro, es un jaleo. Luego, el volumen de la televisión, por ejemplo, o en maquillaje, y ven que lo han puesto en el 17. Perdona, ¿dónde está el mando? 18. No puedo ver un número impar en el volumen. Qué maravilla. No, 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 cada vez se pone mejor la conversación.